Hola mameros, estamos yendo a la praia, la praia grande, vamos? Acá procurando de hablar un poco mejor y acá llegando a la praia hay una feria, una feria y todas las cosas empiezan ahí, vamos? Vamos a tomar una oleada, si? Quiero decir una cosa, muy abrigada por baños químicos, muy legal, todo limpio, vienen todas las mañanas a limpiar, si? Fica muy bueno, muy limpio. Empezamos el desafío de mamá pistera, aquí en Praia Grande encontré una brasileña, ella tiene un posto muy legal, muy legal, aquí ella va a trocar una frase en español, si? Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Bueno, más o menos, ¿eh? ¿Para entender o no? ¿Para entender? Nos que es brasileño entiende. Ah, está bien. Yo amo vivir. Meio fraco mi, portugués. Meio fraco. Seu portugués muy fraco. Yo amo mi vida, yo amo lo que vivo. Está perfecto. Yo amo lo que vivo, sí. Ahora, usted tiene que decir en español, sí, para el canal. Español. Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Yo yo amo mi vida. Otra vez, fala para cámara. Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Vida. Oh, muy legal. Muy bueno. Muy legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerveja. Cerveja. Ahí. A ver. A ver, ahora. Muy legal esta gente. Si aceptó el desafío de mamá pistera. Sí. Ahora él está hablando, procurando entender acá, entre nosotros. ¿Qué quiere decir? A ver. Él me dijo una propuesta. Una palabra. Una palabra. Una palabra. Y la palabra eres? Chama que es nosotros. 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 No. Es parecido. Damos para entender. Ahora. En español. Sí. Dice. Dale, dale. Traete una cerveza. Una cerveza. Dale, dale. Esto es el significado. La jerga. Sí. Ahora. José, dale, 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 una cerveza, trago más cerveza. ¿Cómo que es? Trae una cerveza. Traete una cerveza. Dale, dale, traete más cerveza. Perfecto. Dale, dale, traete más cerveza. ¡Es eso! No le da. Es difícil. Es muy difícil. Es jerga, ¿sí? Aquí se llama cerveza. 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 Si dice cerveza o birra. 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 Tipo perro de cachorro, mas birra seria cerveza. Es eso. Trae una birra. Entre amigos, trae una birra. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, da onda! ¡Gracias, mamá pisteira! ¡Gracias! 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 José aceptó un desafío mamá pisteira. Sí. Ahora ellos van a hablar una palabra en español y José en portugués. Sí. Están trocando. A ver, ahora José una palabra. Una palabra en portugués. En portugués. Para lelepipedo. ¡Eh! ¡Eh! Para lelepipedo. ¡Oh! Para... ¡Qué difícil! ¡Cuánto difícil! Para lepido. A ver, más divagando. Por favor. Para mí. Para... Lelepipedo. Para... Lelepipedo. Para... Lelepipedo. Para lelepipedo. Para lelepipedo. Para lelepipedo. Para lelepipedo. Es como una pedra que colocamos en el piso como asfalto. ¡Ah! Para lelepipedo. Como... Como si fuera un tipo de piso para pasar los carros. Para los carros. Ah, allá dice... Asfalto. No, no, no. Asfalto no. Asfalto es normal. Para lelepipedo es como una pedra. Es como decir... Adokines. 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 Sí. Aguera a la palabra. Aguera o... Vamos a hablar... Adokines. 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 Es fácil. Es igual. Para lelepipedo. Es igual. Para lelepipedo. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí. para telepipedo más o menos está procurando no hablar mejor, ¿sí? ¡Mamá bien! ¡Mamá bien! Res� 만들 otra forma wir lost acai acai da praia grande acai con nutella con frutas deą delicias Açaí, de Praia Grande, Jardín Guilhermínia Guilhermínia, no saio, es muy bueno, muy frío Maravilloso, maravilloso, delicioso Delicioso, si, muy bueno, muy bueno, a gente Ahora, yo voy a hablar español, si Ahora, yo voy a hablar español, si Si, si, exacto Avacaxi Avacaxi En español, ananá Ananá, si, exactamente Ananá, aquí hay avacaxi Ananá, si Esto, esto, ananá Y si, acá, aquí Morango, morango Morango Alá, dis, frutilla 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 Hay un trozo, la palabra es difícil Frutilla No Frutilla Perfecto Frutilla Mamá Pistera Pistera Hasta aquí Llegó el vídeo Si gustó, pon un me gusta aquí Suscribirse Si te hice reír Un poquito Suscribite Un like Mucho obrigado Mamá Pistera Mamá Pistera Mamá Pistera